La primera estación de energía hidráulica generada por la red arterial de agua entra en funcionamiento en Valencia. Esta estación tiene una potencia estimada al consumo de 66 hogares de forma mensual o un total también de 200 personas. Esta instalación no es nada habitual en toda España debido a su complejidad, pero la concejala del ciclo integral del agua, Elisa Valía, ha explicado su funcionamiento y los beneficios que aportará a la ciudad de Valencia. Se supone la puesta en valor de este servicio no solamente para garantizar el suministro de agua potable a los ciudadanos y ciudadanas, sino también para ir mucho más allá. Además vuelve a poner a Valencia a la vanguardia como ciudad pionera en tener una turbina que aprovecha los cambios de presión en la red. Es la primera que se realiza en la red de una ciudad y por tanto además tiene una potencia que nos hace pioneros de nuevo y que de verdad nos pone a la vanguardia y seguro que muchas ciudades quieren después seguir el ejemplo de Valencia. Esta instalación, realizada por Global Omnium, continúa en la línea de innovación que se ha implantado en la ciudad de Valencia con la innovación en servicios del agua potable de la ciudad. Somos pioneros en telelectura, somos pioneros en la detección del COVID y esto pues es una muestra más de nuestro interés por ir por delante abriendo brecha y haciendo cosas nuevas que sean de gran provecho para la ciudad. La iniciativa consistirá en el aprovechamiento de las presiones de la tubería que generarán energía eléctrica que se aprovechará tanto en la empresa Hemibasa como en la red eléctrica de la ciudad.